¡Hola! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a aprender cómo describir fotos. Si estés interesado, estén y vean este video. En el centro, en el centro, a la izquierda, a la derecha, a la derecha, arriba, abajo, abajo, down, en primer plano, in the spotlight, en segundo plano, in the background. So, to describe a foto, we are going to use, first of all, en la foto, and then we are going to say where, a la derecha, en el centro, arriba, and then we are going to say, hay, there is, or there are, se puede ver, you can see, or podemos ver, we can see, and then you say the object. Por ejemplo, en la foto en el centro, podemos ver una montaña. You know, in the photo, in the center, we can see a mountain. And remember that the word, I, H-A-Y, and it means there is, or there are, the H doesn't have any sound. If you want to know more about this important word, I, I have a video, so you can click the link above. Let's go in to see other examples. So, the question is, ¿qué hay en la foto? A lake, ¿no? Un lago. En la foto, en el centro, abajo, hay un lago. A sun, ¿no? Un sol. En la foto, en segundo plano, se puede ver un sol. Two mountains, dos montañas. En la foto, en el centro, y a la derecha, podemos ver dos montañas. I can also ask with the question, ¿qué se puede ver en la foto? What can you see in the photo? A tent, una tienda de campaña. En la foto, a la derecha, abajo, se puede ver una tienda de campaña. I can also ask with the question, ¿qué podemos ver en la foto? What can we see in the photo? A tree, un árbol. En la foto, a la izquierda, podemos ver un árbol. Now, I'm going to give you three examples, three photos. You have 30 seconds per photo to describe it. And remember that you can find the solution at the end of the video. ¿Qué podemos ver en la foto? 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 Gracias. Y eso es todo. Espero que os haya sido práctico y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. ¡Aprende español!